Bien, nos encontramos con un burrico y vamos con el dueño, ¿cómo te llamas? Diego Humberto ¿Cómo? Diego Humberto Diego Humberto, ¿cuántos años tienes, Diego Humberto? Ocho ¿Vas a la escuela? No ¿Y cómo te portas? Bien ¿Tienes maestra o maestro? Maestra ¿Cómo se llama? Melissa ¿Y cómo se porta Melissa contigo? Bien ¿Qué calificaciones llevas Diego Humberto? Buenas Oye, es tu burrico Ey ¿Cómo se llama? Chon ¿Chon? ¿Quién lo bautizó con ese nombre? Sabe ¿Cómo que sabe? Pues si estudia lo de este haber bautizado tú, mi rey Oye, ¿y cómo le haces para que camine? ¿Cómo le mueves o qué le dices? Burro ¿Y le da para adelante? Cuando lo quieres parar, ¿cómo le haces? Les tiro el freno Este es el freno Ahí va Después vas a traer caballo El que tenga Sí El número Oye, ¿qué se siente andar en burro? Mil doscientos dieciocho ¿Cómo se siente? ¿Te gusta? Sí ¿Con quién vienes? Mil doscientos dieciocho ¿Dónde está tu padre? Aquí es él A ver, vamos con el papá Señor, buenas tardes Buenas tardes, amigos ¿De dónde es usted originario? Somos de San Francisco de Los Montes Ok, ¿qué andas siendo acá en Arroyo? Aquí andamos acompañando a los cabalgantes Este, trae yegua o caballo ¿Qué es lo que trae? Tenemos un caballo llamado el centenario ¿Por qué el centenario? Porque tiene color como centenario No sé a qué se refiere al centenario del aniversario de México, ¿no? Oiga, caballero ¿Y qué se siente que anda acá con su hijo? ¿Cómo es para usted? Pues aquí lo anda acompañando ahorita en burro Por el rato le compraría un caballo El burro se llama Chón ¿Este burro nada más lo utilizan para esto? ¿O también lo utilizan para la ayunta? No sé Lo utilizamos para el trabajo Para el trabajo ¿Qué clase de trabajo? Pues como carrera leña O carrera rastrojo Carrera leña, rastrojo ¿Cómo los alimentan? Los alimentamos con rastrojitos y zacate Oiga, ¿y el niño monta desde cuándo? Pues monta más o menos como a los cinco años ¿Y usted desde cuándo? Nosotros montamos a los siete, ocho años nada más ¿Y por qué no lo mandó a la escuela hoy? Es que hoy le doy permiso a la maestra A ver si la maestra no está viendo esto Y después se la va a hacer de emoción Es que la maestra le dijo que hoy asistíamos pocos alumnos Que si quisiera venir a la cabalgata que se viniera Perfecto ¿Cómo va en la escuela el niño? Va muy bien, eso sí que va muy bien Perfecto, caballero Pues muchas gracias que nos da tiempo por la entrevista Siga se divirtiendo acá en la feria Ándale, igualmente a ustedes Dios los bendiga Oiga, ¿se la va a pasar acá padre? ¿Se la van a pasar bien? Sí, ahorita dejamos los animales Y nos la pasamos con nuestra familia ¿Viene nada más vienen ustedes dos o viene la esposa? No, vengo con mi esposa que es Olga González Quintero ¿Y dónde está? Ella está allá por las gradas junto con mi hijo en el más mayor Bien, pues mándale un saludo a su esposa y a su hijo Un saludo ahí para mi esposa Olga González Y Luis Alfredo González Mi rey, ¿alguien le quieras que le quieras mandar un saludo? A tu maestra, a tus amigos de la escuela ¿Cómo se llama tu hermana? Dania Paola ¿La quieres mucho tu hermana? Sí ¿Ella no anda en caballo ni en burro? No, ella anda en la troca En la camioneta ¿No le gusta andar en el caballo ni en el burro o qué onda? Es fresa ¿Tú no eres fresa? Mil doscientos No Bien, se llama Cho, me dijiste, ¿verdad? Adiós Adiós Pues bien, hay mucha, muchísima gente aquí que viene a lo de la cabalgata Y acabamos de entrevistar a Cho y a su dueño Entonces, pues bueno, seguimos grabando ¡Vámonos!